Hola, soy Rolly Hatch y hoy vamos a hacer un vídeo contando por qué el título se llama Ya tengo a los booktubers o a los bloggers. Todo empieza con amor y virtud. Para los que no lo sepan es un libro que yo he escrito, me he autopublicado. Empecé a meterme en la comunidad booktube para intentar conocer a alguien que perteneciera a algún canal y que quisiera leer ese libro. Obviamente me fui a los booktubers o algunos de los booktubers más conocidos y claro, ellos tienen ya de por sí muchos libros que leer porque se los mandan a las editoriales o bien porque a ellos les da la gana de leerlo si les apetece. Y bueno, pues yo pensé que al final pues que iba a ser un poco complicado todo esto, pero no me di por vencida. Y un día conocí a Itzhiber de Danza de Letras, la contacté por el Facebook, ella se puso en contacto conmigo y me di a la primera respuesta positiva. Así que Itzhiber, muchas gracias porque fuiste mi primera booktuber, la primera que me dijo que sí a todo esto. Aparte de ella, poco después tuve la confirmación de Carlos Carranza de la cueva de Charles, que también fue una buenísima noticia porque me encanta su canal, me encantan los vídeos que hace y es de los booktubers que más interesantes me parecen, ¿no? Y por último tenemos a Isa de Crónicas de una merodeadora que también me dijo que sí, que si yo le enviaba mi libro a su país, ella estaría encantada de leérselo y tal vez en un futuro hacer una reseña. Ellos son los tres booktubers, os los voy a volver a mencionar, que son Itzhiber de Danza de Letras, Carlos de la cueva de Charles y Isa de Crónicas de una merodeadora. Y yo estoy súper feliz con ellos, pero no solamente tengo a ellos porque gracias a Itzhiber conocí a otro grupo de personas que estaban interesados en leer mi libro, que tienen canal, que tienen blog literario y que estarán encantados de recibirlo cuando yo pueda enviárselo. Así que voy a hacer un repaso súper rápido. Los tengo puestos aquí en mi libreta, me habéis ido enviando todas vuestras direcciones, las tengo aquí apuntadas para una vez tenga los libros ir enviándoos poco a poco. Raúl, del canal RaúlJ.Rojo. María, devoradora de libros, del blog literario Un Libro, Una Crítica. Sara, de Soñando con Libros y de su nuevo canal Sara Díaz. Elia, del blog La Palabra Fin. Eli, del canal Eli y sus historias. Elena Latrotamundos, del canal Latrotamundos. Y por último, María José, del canal Tierra de Letras, último y no por ello menos importante. Y bueno, pues esta es la confirmación de todas las personas que tengo. Todavía me falta gente porque me envíe su dirección postal. Así que agradecería que me lo enviaréis lo antes posible porque tengo muchas ganas ya de empezar a hacer los sobres, de empaquetar las cositas. Bueno, no tengo los libros todavía, pero muy pronto los voy a tener. Quería hacer hincapié también en una cosa, ¿vale? respecto al libro de Amor y Virtud. No es que yo sea una autora súper cutre, que bueno, que lo soy porque todavía no me conoce mucha gente. No significa que por eso a mí me guste regalar mi trabajo y que, ale, no, yo voy regalando libros como si no me gustara dinero, ¿sabes? Esta iniciativa la hago porque al ser mi propia editora, soy también mi propia distribuidora y necesito que mi libro se dé a conocer. He conseguido vender libros a través de internet a través de la página web de la editorial que os la pongo por aquí. Es la editorial con la que yo he hecho el libro, pero que básicamente no es que lo he hecho con ellos, ellos, por su parte, me han cedido su logo porque tengo el logo editorial aquí, aquí y aquí. Lo que pasa es que ellos, lo único que hacen por mí es, pues, ponerme los logos para que yo pueda acceder mejor a las librerías y ponerme el libro en venta a través de su página web. Se lo ha leído ya bastante gente, gente sobre todo importante para mí, que no conocía de nada y me ha dicho que le ha gustado y que está esperando la segunda parte. Bueno, deciros que también, aparte del libro, la ilustración también es mía, la tipografía también es mía. Muchas gracias a los que habéis aceptado este envío. Sobre todo, muy importante para mí, Archiever, Carlos y Isa de Danza de Letras, La Cuba de Charles y Crónicas de una Merodeadora. Espero que me den los ejemplares pronto para poder enviarlos a todos. Y ahora os hago un baile final para que veáis la contenta que estoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Gracias por ver el video.